Pereira González Alvarado, el Ciego de Nagua. Nació el 10 de enero de 1947, en La Jaguita, Cabrera, en la región noroeste de la República Dominicana. Nació ciego con una familia modesta de 10 hermanos y hermanas. Sus padres le animaron a seguir su interés en la música, quizás porque la música era una de las pocas oportunidades para una persona ciega. Bartolo, como se le llamaba, primero aprendió a tocar la tambora. Pronto estaba ganando un poco de dinero tocando con uno de magia, viajante. Próximo aprendió a tocar la armónica, que a menudo reemplazaba el acordeón en la República Dominicana, por ser más barata. Finalmente, a la edad de 7 u 8 años, empezó tocando el acordeón. A la edad de 9, la invitaron a tocar en vivo en la voz dominicana, y luego reconocido como un niño prodigio en su región nativa. Formó un grupo de merengue típico con su padre, tocando la guira. Tocaron durante fiestas y funciones sociales en Dajagüita. Su gran oportunidad fue cuando, en 1966, Radio Nagua, una estación de radio regional, le invitó a presentar un show semanal en vivo. Para dos horas, cada domingo. Radio Nagua, transmitía, el ciego de Nagua y su conjunto, por toda la región. Pronto, recibió un contrato, con un sello discográfico. Su primer éxito, María, por consecuencia, luego se casó con una mujer llamada María, aunque no la conocía en el tiempo que grabó la canción. Su éxito más grande, era en 1973, con su interpretación de La Luz, o el foie, por el arreglador puertorriqueño, Alfonso Vélez. Esto, le estableció, como uno de los músicos más populares de merengue típico, en la República Dominicana. Homenaje póstumo, al gran maestro de maestros, quien puso en alto nuestro género, y nuestra bandera, en países extranjeros y el mundo, con su acordeón, y su canto. Bartolo Alvarado, el ciego de Nagua, siempre vivirás. Yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, y me la apagaba, y venía la brisa, y me la apagaba. Yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, y me la apagaba. Y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me la apagaba. Yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me la apagaba. Y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me la apagaba. Y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, que a mí me alumbraba, y me la apagaba. Adiós que me voy, doy la retirada Adiós que me voy, doy la retirada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba